Estamos con Manuel Minetti de MM Electrónica, una vez más como expositor en esta 23ª edición de Caper 2014. ¿Cuál es el objetivo de MM Electrónica en esta edición? ¿Cuáles son los productos que están presentando y sus principales características? Bueno, buenos días. Los productos que estamos presentando son digitalización de señales en sistemas SD y sistemas HD, sistemas completos desde el encoder hacia la encriptación y el usuario, y transporte de señales digitales para estudio planta y para múltiples canales digitales, tanto en SD como en HD. Los principales productos y características son, bueno, en cuanto a microondas, somos fabricantes desde el año 1995, desarrollándolo desde el... partiendo de los materiales, de materia prima, de los componentes, y en cuanto... bueno, y se ha evolucionado lo que es microondas, enlaces aéreos, ha evolucionado mucho digitalizando todos los sistemas. Eso hace que hoy, digamos, los equipos sean más confiables, robustos y tengan mejores prestaciones a niveles de broadcast, digamos. Y en cuanto a... bueno, sistemas digitales, estamos afianzándonos en cuanto a los clientes, en toda la cadena, principalmente nos afianzamos la cadena de comercialización, que debido a un harto trabajo de... estamos, digamos, proveyendo y estamos con capacidad de stock, y bueno, y eso hace que seamos confiables, no solo en la parte técnica, sino en la parte comercial. Este año, bueno, fue el hecho más importante que fue... que siempre hace a la evolución de los sistemas, que es el Mundial del Fútbol. hizo que muchos hayan apresurado sus inversiones, porque había un, digamos, un retorno de las mismas, por el hecho de que el usuario en esos eventos está siempre dispuesto a gastar, ¿no es cierto? A invertir también el usuario, digamos. Y bueno, han evolucionado mucho a partir de la base del Mundial, a partir de ahí, todas las plataformas van creciendo para poder dar otros servicios independientemente de lo que es el deportivo. Por último, ¿una opinión sobre esta viejísima tercera edición de Capar? Bueno, hasta ahora la vemos tranquila, pero bueno, está bien armada, muchos... vemos bastante interés concreto. Los visitantes que vemos son, digamos, realmente del rubro, o sea que está siendo positiva. Recién hoy sería el día un poco más clave, hoy así que estamos esperando todavía, porque todavía es temprano, hubo algunos problemas con el tránsito, bueno, y demás. Ayer hubo problemas con la lluvia, pero no, no, tenemos fe que funcione. También hubo problemas con anuncios de cambio en el... que están todos un poco, digamos, anuncios de leyes de cambio dentro del sector, entonces hace que por ahí genere un poco más de incertidumbre, ¿no es cierto? Pero no, no, pero vemos que hay interés y hay consulta y de paso, bueno, siempre el objetivo de las exposiciones no solo es vender, sino afianzar la relación con los clientes, ¿no es cierto? Bueno, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos, un saludo.